¿Cómo negociar con alguien que es completamente narcisista? ¿Cómo cambiarle la mente a una persona que lo único que quiere es ser narcisista, estar en control, ser líder? Mucho de eso nos pasa que el gran problema es que a esa persona nosotros queremos demostrarle algo, queremos ayudar a esa persona a que entiende que hay otra opción, hay otra forma y eso está en contra de lo que esa persona quiere, quiere que todos le ayuden pero no quiere que todos sean los líderes, así que estás atacando la autonomía de esa persona. Por eso en este artículo en la revista de Harvard que salió ahora, nos explica cómo Steve Jobs Steve Jobs era una persona que si bien fue extraordinaria, era narcisista, ¿no es cierto? Era narcisista, era una persona muy difícil de llegar y cómo a él lo convencieron a que produzca el teléfono. Él dijo siempre, no, no voy a producir teléfono, odio las telefonías, odio esto. O sea, que él no quería estar en ese negocio y hoy en día, ¿no es cierto? Como dice, es un trillón de dólares revenue anuales. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando la persona se cree demasiado o que sabe que tiene una situación de poder, es que no podemos pretender que él sepa lo que no sabe. Y de ahí empieza algo muy interesante, escuché esto, que no puedo pretender que él sepa lo que no sabe. Entonces, si nosotros tratamos de hacer refuerzo en eso, vamos a traer más resistencia. La mejor forma de trabajar en esto es hacerle preguntas, ¿cierto? Por eso yo en mi libro pongo más de 100 preguntas en distintos lugares, porque lo que nos estaba hablando acá, el profesor Ted, el profesor de Wharton, nos estaba hablando, es la manipulación. Cómo trabajar con esa gente que manipula, porque hay gente que está en poder, que tiene poder, ¿no? Y que desgraciadamente consideran que tu ayuda, tu conocimiento, eso está atacando, ¿no es cierto? El control, la autonomía de él, ¿no? Entonces, por eso reaccionan, por eso reaccionan de esa forma. Job decía, y dice, yo soy lo suficientemente tecnológico savvy, ¿no? Como que sí, te explícame a mí. Y después, hasta que la persona haciéndole preguntas, bueno, bárbaro, haciéndole una y otra pregunta, lo fue llevando a él a que él se dé cuenta, ¿sabes qué? Eso tenés que hablarlo con tal, eso tenés que hablarlo con tal. Sin generarle esa, no, no, vos tenés que pensar así. No, la mejor forma es empezar a hacer las preguntas, empezar a trabajar técnicamente o estratégicamente o comercialmente, empezar a trabajar hasta que esta persona se dé cuenta que no está capacitada. Entonces, eso nos pasa que no nos damos cuenta que la persona, lo último que quiere es que nos, sentirse como que nosotros somos una amenaza al poder, a la autonomía que él tiene, ¿no? Y eso es lo que más genera esa, esa distancia. La mejor forma de trabajar es, ¿no es cierto? De nuevo, está en mi libro, es trabajar con, ¿no es cierto?, con preguntas. En mi libro, cuando estábamos editando el libro, tuve que echar al editor, porque el editor, excelente, un editor excelente, pero él, y él lo que hacía era sacar todas las partes donde decía manipulación y todo eso. Entonces, yo digo, pero, ¿qué pasa? Me recortaba, acá falta, acá falta, acá falta. Sí, bueno, yo te explico. Bueno, la explicación de él fue que, escucha esto, la explicación de él fue que eso no suena bien, eso está mal, eso, esto, lo otro, o sea, que fue editando y él no quería que... Y yo digo, yo te pregunto, ¿no? La verdad es que cuando uno va a negociar, cuando va a persuadir a alguien, ¿no es cierto?, la otra persona, si no quiere ser persuadida, si quiere esto, si quiere persuadirte a voz diferente o quiere ganar, quiere ganar a toda costa, va a manipular. Una de las grandes barreras es la arrogancia que tiene este tipo de líder, este tipo de narcisista. Son los silencios que te hacen, la forma de jugar, la forma de esconder información, ¿no? Eso es lo que más te reta, lo que te pone atrás de todo, lo que quieren, te esconden información para que en una reunión ellos le dicen y vos quedás como un sonso, ¿no? Vos quedás mal, quedás mal parado siempre y disfrutan de eso. Dicen, oh, bueno, o te mandan un montón de información y dentro de eso está la información justamente la que vos tenías que ver, la que vos tenías que hablar. Ay, estaba ahí, pero todo lo demás era para distraerte. Entonces, bueno, por eso mismo, en el libro trato de cómo preguntas identificar, cómo preparar esas, las preguntas, cómo investigar a la contraparte, para que no nos pase esto, ¿no? Y cómo, y cómo, que está claro, la mejor forma no es ir y exponer todo de golpe, ¿no es cierto? Toda la forma que uno cree que, por más que, mira, descubrí esta idea, descubrí esto, entonces uno va y la expone y lo que tienes que hacer es hacer preguntas para que él crea que esa idea, ese descubrimiento es parte de él, ¿sí? Así le hicieron a Steve Jobs, lo importante, la clave, lo que tienes que llevarte de acá es, cuando estás tratando de persuadir a alguien, busca hacer preguntas, estudia. En el punto, en el libro, lo que explico es que, por lo general, cuando tratamos de persuadir, vos preguntate esto, yo estoy tratando de persuadir a alguien, yo estoy tratando de que él me entienda o que yo lo entienda a él. La clave en el principio de toda charla, de toda negociación, es tratar de entender al otro, buscar cuáles necesidades, cuál es el problema, dónde está el dolor, qué es lo que puede ser, qué es lo que le puede estar afectando. Claro, buscar eso primero. En conexión a eso, vos introducís preguntas que le ayuden al otro a ver que esto puede ser una de las soluciones a trabajar y avanzar en esto. La forma en que nosotros estamos trabajando con esta persona es clave. Cómo vamos a discutir, cómo vamos a mostrarle nuestras ideas. Pero el secreto está en que, si yo sé que estoy trabajando con una persona de ese tipo, yo tengo que ser inteligente para darme cuenta de que él tiene que pensar qué es la idea de él. Es todo. En mi libro, el nunca temas negocial, que acaba de salir en octubre, lo que siempre hablamos es, oh, fíjate una cosa, hasta que el otro no sepa que vos estás hablando del dolor de él, de algo que le va a solucionar, que lo va a ayudar a él, va a ser difícil que te comuniques. Comunicate con el dolor, con el problema. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está incómodo la otra persona? Comunicándonos con eso es la única forma de entrar a un narcisista, a una persona que es extremadamente difícil, a una persona que dice, ¿no es cierto?, dice la mala noticia que los líderes, ¿no es cierto?, no quieren opiniones de otra gente y las abandonan de una, porque ellos no son los dueños. Pero la buena noticia, dice, es que es posible, ¿no es cierto?, cambiar la cabeza de ellos. ¿Y cómo cambiamos la cabeza? Es haciendo de que, primero tenés que entenderlo, tenés que dejarlo hablar a él. Uno de los anécdotas que cuenta en el libro, había una persona de una empresa grande, muy innovadora, que trajo a dos personas y trajo a dos consultoras. El primero lo echó, al segundo lo echó. Y entonces lo traen a él, lo traen a Adam. Le dicen, y Adam le dice, ¿y por qué yo soy el tercero? Dice, ¿qué confianza tengo yo que no me vayas a echar? ¿Para qué traje a la gente y la echás? O sea, trataba de hablar, ¿por qué? Porque trataba de hacerlo, trataba de conocerlo, entenderlo a esa persona. Gente, si no comprendes, si no dejas que el otro hable, que este tipo de líderes esté en control de la conversación, diga muchos no, hacer preguntas para que la persona diga que no. La persona que dice que no se siente en control. O sea, que estratégicamente vos tenés que mover la conversación hacia ese lado. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no te gustaría que discutamos este tema ahora, no? No, 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 está bien. O sea, como que buscas estratégicamente que la persona se sienta cómoda con vos, pero con preguntas. La idea tiene que ser parte de él. Si la idea no es parte de él, ¿no es cierto? Esa persona va a estar difícilmente en favor tuyo. Una vez que ellos están en favor tuyo, bueno, ellos se encargan de limpiar, ¿no es cierto? Todo el camino. Pensemos en cómo cambiarle la cabeza a una persona. No está en dar y tirarle todo lo bueno que va a ser la idea, sino es trabajar con la persona, en que la persona participe de la creación de esa idea. Participe de cómo lo vamos haciendo. Dale saber, hace más preguntas. Llévalo a la persona a que esa persona pueda ser parte de esa nueva idea. Y este libro les ayuda muchísimo. Son cuatro horas de lectura. Cómplenlo hasta en Amazon. Les va a ayudar muchísimo. Estamos continuamente trabajando. Hay 700 videos en YouTube que hacen referencia al libro para ayudarte a que la comunicación, la persuasión y la influencia son claves para toda profesión. Fundamentalmente los líderes. Gente que os tenéis a trabajar con un líder o querés ser líder. Estás trabajando para ser líder. Sos líder. Todo líder sabe que saber negociar, saber influencia es una de las cosas más importantes. Bueno, mando un fuerte abrazo. Vamos a ver otro video. Vean otro video ya mismo acá en el Instituto de Negociación en YouTube. Y nos estamos viendo, no se olviden, martes. Y vamos a ver ya mismo otro video.